Continuamos con política, pues el Partido de la Liberación Dominicana anunció la realización en Santiago de una gran caravana este sábado, encabezada por el candidato presidencial de ese partido, Abel Martínez, el presidente del PLD, Danilo Medina, Víctor Fadul y Marino Collante, candidato a senador. Antonio Peña Mirabal, presidente del Comité Provincial del PLD, dijo este sábado que será contundente el respaldo extraordinario y decidido que le dará el pueblo de Santiago a Víctor Fadul para que continúe el orden y la limpieza. Mirabal explicó que la caravana iniciará a las 2 de la tarde en la avenida hispanoamericana frente al Santiago Country Club y se desplazará por las tres circunscripciones del municipio de Santiago. Así, lo informa una nota que ha enviado el partido opositor. Próximo sábado, día 13 del mes de enero del presente año, el Partido de la Liberación Dominicana está convocando a toda su militancia y al pueblo de Santiago a la gran caravana que desarrollaremos a partir de las 2 de la tarde desde la avenida hispanoamérica de la zona sur de este municipio de Santiago frente al Club Gurabito Country Club. Ahí nos congregaremos y estaremos iniciando esa caravana a partir de las 2 de la tarde, la cual estará encabezada por, sin lugar a dudas, el próximo presidente de la República, el compañero Abel Martínez. El alcalde del municipio de Santiago, el próximo alcalde, el compañero Víctor Fadur. Y quien a partir de agosto del año de este año, el próximo senador de la provincia, el compañero Marino Coyán. En Santiago estamos claros que no debemos retroceder, que cuando Abel Martínez Durán tomó en sus manos el ayuntamiento de Santiago en el año 2016, fue un ayuntamiento abandonado por las autoridades de ese momento. Por tanto, Santiago no puede retroceder, Santiago está en orden, Santiago está limpio.